hola buenas bueno después de una temporada sin hacer vídeos algún problema de salud vamos a hacer un vídeo bueno me lo preguntan alguna vez en el canal tampoco mucho me han preguntado para hacerlos a codos si hay que podar algo nada este tenemos este engendro que deben medir un metro y algo con esos tiros que he dejado largo para cerrar estas heridas que hay por aquí y bueno la verdad que no sé qué hacer con él no tiene mucho bueno y he decidido que le voy a hacer un a codo a esta altura y vamos a sacar un mini shawin a tope entonces es lo que vamos a hacer hoy no tengo ni musgo ni hormonas vamos a hacer con sustrato reciclado y vamos como buenamente podamos bueno pues voy a preparar las cosas y lo hacemos vuelta al móvil bueno pues vamos a darle vamos a ver lo lo primero que vamos a hacer es cortar todas estas ramas de abajo porque nos va a molestar para la macetina entonces la vamos a quitar no las vamos a usar vamos a limpiarlo bien esta segunda nueva en esta a lo mejor nos vale para apoyar ahí la maceta vamos a quitar esta que se le va para arriba bueno después la idea es con esta rama que hay aquí cortar por aquí y hacernos un shawin ahí o algo o tirarlo al río ya veremos bueno yo creo que ahí ya tenemos sitio y lo de siempre vamos a hacer un sacarle al nido de corteza elegir más o menos la altura yo creo que sería por aquí esa rama nos va a molestar al final por aquí esta es la época estamos ahora ya en junio este es el límite este sí que no vamos a poder separar en agosto este esperaremos hasta hasta la primavera para separarlo vamos los que no haga esta semana ya no los hago me ha pillado el toro me gusta hacerlos en mayo abril mayo pero bueno pues este año llevo este y el del sisigasira que sí que lo hice antes y creo que si me da tiempo de hacer alguno más pequeño para sacar algún plantoncillo haremos y si no pues nada para el año que viene nada por aquí va el corte la verdad es que no se me ocurre nada que hacer con esta mamotreto por decirlo de alguna manera feo es el cabrón ahora debería salir perfectamente bien la corteza porque realmente estamos en época buena pero bueno si esperamos un poco más y en zonas de calor pues a lo mejor ya tampoco recomendable a ver conseguimos sacar un corte limpio es que no se me ocurría otra cosa que hacer con esta merda fue un donante de acodos en su momento y vamos a ver si nos si le sacamos un soin chulo me estoy aficionando al tamaño soin y creo que el año que viene tengo alguno por ahí que va a sufrir la misma suerte que este en ocasiones veo árboles bueno pues ahí lo tenemos ahora la macetina esta macetina ya está rota pues la usamos la usamos para hacer un acodo aprovechando recursos no se ve lo que estoy haciendo que es cortar la maceta para que nos entre el tronco por debajo vale ahí la tenemos y ahora para adentro nos cargaremos alguna rama eso seguro pero lo dicho vamos que el asunto del acodo es para esto o sea la parte de arriba no tocar yo esto por explicar alguna forma todos estos tiros que tiene largos los considero son sus placas solares es donde se va a crear las ausinas que se me va a quedar ahí y van a hacer el acodo acodarlo pues no tendría mucho sentido para mi forma de verlo por lo menos pues ya otros cada uno cada uno y cada dos una canoa dice por aquí cerramos por aquí que ya tenía los agujeros para algún proyecto marino lo he usado alguna vez fantástico se sujeta a solas que no va a hacer falta ponerle nada y ahora vamos a usar pues esta merda que tengo por aquí que es sustrato reciclado lleva un poco de todo calama pomice volcánica raíces caracoles de todo buenísimo orgánico 100% las raíces quitaremos alguna el tema va a ser echarlo por el otro lado bueno tenemos que moverlo con el palillo que no traje usamos la mano a ver si se cuña y si no pues habrá que atarlo con un alambrito este año ni pa' musgo hay una cosa muy mala pero bueno a ver esto si funciona para los esquejes malo será que no funcione para los acodos digo yo siempre sale mejor con burgos fagnum eso seguro pero bueno tampoco es que le tenga mucho cariño a este árbol la verdad llevo una temporada pensando que debemos hacer con él un pleso cometido que es hacer otros acodos que como no llevo registro de nada pues no sé cuáles son los que saqué de este árbol y mi cabeza pues ya no retiene un poco más por aquí yo creo que va a ser con diferencia el acodo más chapuzas que he hecho en mi vida estoy paliando con el dedo increíble Martín pero que te está pasando pues se sujeta perfectamente bien el solo voy a meter un alambre ahí para que no se esparrame la maceta y lo tendríamos listo vamos y vuelvo a repetir no puedo dar nada de la parte aérea no tiene no no tiene sentido vamos a coger un cacho de cable me ha quedado de ese lado me está quedando un video precioso a ver esto simplemente para que no se abra pues está esparramando por aquí el el sustrato y dejarlo bien apretado vamos a pegar otra vuelta sin pillar ramas y bueno vamos a ver el que me haga un acodo y saque sus propios arbolitos es porque no quiere ni hormonas no hace falta nada si realmente esto va solo evidentemente con hormonas va mejor más posibilidades de éxito pero bueno en palmatum en otras variedades es más complicado hay que hilar más fino pero en palmatum es que esto es una mala hierba esto el tema de hacer acodos y reproducirlo pero después ya el sol calor y demás pues es otro asunto diferente bueno pues ahí se queda pues esto lo que vamos a hacer no sé si se ve bien acodo realizado bueno bueno ya me diréis que os parece si creéis que vamos a sacar algo decente o potable de este invento o va a ser un desastre bueno espero grabar algún vídeo más ya tengo que empezar a despuntar que me está pillando el toro ya llegó depender de bibliotecación entonces los siguientes vídeos serán despuntes bueno pues si os gustan los vídeos darle a like y si no pues darle a dislike venga un saludo y si no pues y si no pues y si no pues